Oh, 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 oh Me pregunté a qué respeto Y en el espejo me dijo con qué canción empezar Si pongo un rito de este rito Algunos segundos empiezan ya Oh, 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 oh Si traigo una canción Y me pongo ese sentido de algo Por favor, por favor Por eso siempre hace un rito De definir la presentación Y resolver este dilema ¿Cómo empezar el show? Por eso aunque es un dilema De definir la presentación Yo ya resuelto este problema Y ahora no me sonrisa Aquí está La Saberita Fiesta mexicana ¡Aplausos! 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 Un espectáculo preparado con mucho cariño como despedida de todas las familias de Pintamaría. La sabiduría se va. Niños, ahora les voy a mostrar cómo filmamos las películas allá en México. Preparado niños, luces, cámaras, acción. ¡Felicidad de la cultura directora oeste! ¡Tiene el niño Jerónimo! Con mucha atención porque a lo menos se escucha. ¡Canta! ¡Canta! ¡Felicidad de la cultura! ¡Canta! ¡Felicidad de la cultura! ¿Qué es suerte? No, 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 no. Corte, corte, corte. No me gustó. No, no, me gustó un seco muy rápido. Sí, sí, no. Además los niños no entendieron nada. Sí. No entendieron nada. Sí. ¿Me gustaste? Niño, por favor, respondanle fuerte. ¿Entendieron algo? ¡No! ¡Qué fuerte! ¡No! ¡Qué suerte! Que me parece ser un equipo de seda, pero esta vez en cámara lenta. Para que entiendan lo que yo fui bien, preparados, luces, cámaras, acción. Paso a paso. Segundo a segundo en cámara lenta. El viento de play. El indio amenaza. Y ataca. Ya no responde. Una vez más. Lo que te intervista cada movimiento. Un momento. Lentamente. Se escucha un disparo. Y ahí va la mano. Un disparo. Un disparo a la vuelta. Un disparo. Paso a ter un idiomano. Hasta la vista del indio. Muy bien. Los payasos, Zafanini Chiquito, Chiquito de Zafaní, a la violista del espectáculo, Randy. Ella trabaja allá arriba, en el cielo del cívico, donde brillan las grandes estrellas de nuestro espectáculo. ¿Dónde está Marcos? Ahí vamos, ahí te voy a traer esta nueva. Ahí vamos, ahí estamos que en el cielo del Código. No estoy sin tiempo que no te dejes, no me lo traerás, a mi vuelta por la morir. quiero ser desmantelado en el momento que vive en el momento que vive en el momento que vive en las ciencias de todo siente miedo y me interrumpieron yo creo que ya se ganó el primer aplauso del público mi amor me interrumpió y me interrumpió Me interrumpió a la canción Te amo y me interrumpió a la canción y te amo y te amo se me interrumpió la canción y es algo yo creo que no J.B. 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 Pienso, pienso en mis canciones y en vuestros alentos Quiero ser de tu alma, un momento feliz Si no puedo vivir en el amor En las días de mi amor, en las días de mi amor Elىjar, en las días de mi amor En las makeep, en las días de mi amor En las días de mi amor, mi amor ¡Gracias! ¡Gracias! Una cosa así Al revista del espectáculo Lady Lini Les invito a reír con Zapatín el Payaso ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 El chiquito creo que no estaba pintado porque él empezó a pintar. ¡Mi madre! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡No! ¡No! ¡No, no tengo cincuenta! Diga fuerte quién es y más. ¡Miren! ¡Ay, soltame chinchas! ¡Yo soy, Doño Rojo, con cariño! ¡Venga, vamos con el poquito! ¡Vamos con el chiquito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Abre el mundo! ¡Abre el mundo! ¡Abre el mundo! ¡Abre el mundo! ¡Alema! APE! ¡Ya es por qué le disparó! ¡Porofén! ¿Quién era nadie? No, ¿qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Yo soy Lucho Feira! ¡Yo soy Lucho Feira! ¡Yo soy Lucho Feira! No me vean, no me vean, así que ahora sí es Ya mira ¡Gracias! 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 ¿Por qué no lo intenta una vez más? Yo creo que si lo hace bien los niños le van a aplaudir muy fuerte. ¿Sí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!